público en general desde la sala de situación de emergencias departamental de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Queremos bien informar, para hoy 26 de octubre tenemos 7 incendios activos. Tenemos los municipios de Yapacaní, Concepción, San Ignacio, Gutiérrez, Charagua, Cabezas y Comarapa. Hasta el momento hemos atendido 412 emergencias, de las cuales 95 son incendios forestales. Estas 95 emergencias han sido atendidas en coordinación con cada uno de los municipios a requerimientos de ellos. Hemos atendido 317 incendios de interfaz en diferentes municipios y la mayoría se concentra en la zona metropolitana. Hasta la fecha tenemos 6 municipios declarados en desastre por incendios forestales, que son San Antonio de Lomerío, San Matías, San José, San Ignacio, Cabezas y Yapacaní. A primeras horas de la mañana registramos 205 focos de calor, en lo que va del mes suman 65.143 focos. La afectación por incendios en el departamento de Santa Cruz asciende a 157.506 hectáreas. Informar que tenemos 6 incendios bajo observación detectados por nuestro sistema de alerta temprana en los municipios de Concepción, Uruvichá, San Ignacio, San Matías. Como gobernación hemos enviado los diferentes oficios para que el municipio, como primera respuesta, pueda darnos la veracidad de los mismos y solicitar ayuda si es así necesario. En cuanto al tema de los municipios que están en desastre, estamos atendiéndolos con fondos de emergencia del co-departamental y nosotros presto con nuestros bomberos para poder asistir si así se requiere. Gracias. 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 Gracias.